Un saludo amigos de YouTube, estoy entre el cordero y la pradera, voy a bajar ahorita. Hay algunos videos que no pude realizar por falta de batería, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Para aquellas personas que están viendo mi canal por primera vez, los invito a suscribirse, a ver los videos de toda la ruta que estoy realizando. Estoy montando videos de cada uno de los recorridos que estoy haciendo. Denle me gusta, compartan, suscríbanse y voy a mostrarles un poco de lo que es Cordero, la pradera, una zona por acá del estado Táchira. Les muestro un poco. Voy a estar montando, como les dije, el video de los próximos recorridos que estoy haciendo. Sigan viendo los videos, los invito a que vean todo el recorrido. Y le den me gusta, compartan y se suscriban. Hasta la próxima, nos vemos. Chao.